Aquí comienza Nodicamio, el magazín de la administración municipal, Yungo, territorio de oportunidades para la gente. Bienvenidos. Nos encontramos con la licenciada Yamilés Murcia Rojas, gerente del Instituto del Deporte y la Recreación en DERTI. Doctora, cuéntenos de qué se trata toda la parte positiva que ustedes han desarrollado durante lo que ha corrido este 2019. Bueno, Wilmer, hoy puedo decir que este gobierno de oportunidades para la gente es un balance extremadamente positivo en deporte. Estamos dando una cobertura a toda la población en materia de deportes. Tenemos 38 disciplinas deportivas con unos talentos increíbles en nuestros deportistas, dicho por gente de otros departamentos a nivel nacional, pero también fomentando la práctica como ocupación del tiempo libre. Hemos tenido una cobertura a más de 15 mil personas en todos nuestros programas que desarrolla Bien Mundial. Así es, doctora Yamilés. ¿Y qué viene de parte del INDERTI para lo que queda este 2019? Bueno, este año tenemos algo muy positivo para Yungo, es que volvemos a hacer después del 2005, subsede de Juegos Departamentales y vamos a tener, como lo hemos tenido en nuestros años, Yungo en movimiento alrededor del deporte. Vamos a contarle a la comunidad cuál es la gestión que está realizando la Administración Municipal en cabeza del alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo. ¿Su nombre, por favor? Emperatriz Prado. Bueno, doña Emperatriz, ¿sabía usted que la Administración Municipal está implementando el modelo integrado de planeación y gestión? No. Bueno, entonces déjame te cuento de toda la comunidad que este modelo se está implementando para fortalecer el liderazgo y talento humano, mejorando así la cultura organizacional y participación ciudadana. ¿Qué te parece entonces esta gestión? Me parece interesante que lo hagan, porque es bien para el municipio. ¿Su nombre, por favor? Nómbreme, Reinaldo Gamayo. Bueno, don Reinaldo, ¿sabía usted que el próximo 4 de junio se realizará el lanzamiento del 20º Encuentro Nacional de Danzas? Pues yo en ese momento no lo sabía, en el último momento no doy cuenta por ustedes. Bueno, este lanzamiento se realizará el próximo 4 de junio en el restaurante La Parla a partir de las 6 de la tarde como introducción al 20º Encuentro Nacional de Danzas Nuestra Tierra que se realizará del 19 al 23 de junio resaltando las costumbres y tradiciones del folclor colombiano. ¿Qué le parece? Pues eso es muy bueno para el pueblo. ¿Su nombre, por favor? Álvaro Ramos Chávez. Bueno, don Álvaro, ¿sabía usted que Jumbo ocupó el primer puesto a nivel departamental y el puesto 38 a nivel nacional en transparencias? No, don Sabía. Bueno, entonces déjemele cuento que la Oficina de Transparencias para la Gestión Pública otorgó este reconocimiento al municipio de Jumbo por todos los cumplimientos en los diferentes estándares como rendición de cuentas, trámites, gestión para la corrupción y acceso a la información. ¿Qué le parece este gran logro para nuestro municipio? Me parece muy bueno. Excelente. El mandatario local Carlos Alberto Bejarano Castillo por medio del programa de Desarrollo Económico invitan a toda la comunidad a la versión número 19 del Festival de Macetas y Día del Ayjado que se realizará a partir del 27 de junio hasta el 1 de julio en el Parque de la Casa Clasoleta, Fray Peña a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Noticami, el magazín de la Administración Municipal, Jumbo, territorios de oportunidades para la gente.